¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo vio Juan el Bautista Jesús que venía hacia él y exclamó este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo de quien yo he dicho el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo yo no lo conocía pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel entonces Juan dio este testimonio vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo pues bien yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Tomemos asiento por favor Palabra de la vida confío en ti Señor Palabra es eterna en ella esperaré dichoso el que con vida intachable camina por la senda del Señor dichoso el que guardando sus presentos los busca de todo corazón Palabra de la vida confío en ti Señor Palabra que es eterna en ella esperaré muy bien, muy bien recordando en la misa de niños yo recordaba una etapa muy interesante cuando estaba chiquito y bonito ¿por qué se ríen? ahora estoy grandote y precioso bueno eso dice mi mamá pero recordaba mis tiempos yo soy de la Ciudad de México pero chilango ¿sí saben por qué se les llama chilangos a los chilangos? a ver levanten la mano los chilangos no les dé pena hace mucho que desapareció ese eslogan haz patria y mata un chilango a ver levanten la mano los chilanguitos preciosos cara de monos bueno ¿saben por qué nos dicen chilangos? ¿y por qué? una persona que llega de provincia eso dicen pero no es cierto son aquellos que tienen cuerpo de chile y cara de chango por eso nos dicen chilangos sí porque el clásico chilango parejito así no tiene cintura no tiene nada y está así y luego la cara como yo comprenderé pues chilango chilango tenía que ser bueno en mi tierra cuando yo estaba chico y todavía no había esto de tanta violencia uno podía salir a jugar a la calle y se ponía uno a jugar con sus amigos ¿cuántos en sus tierras salían a jugar todavía a la calle y jugaban canicas fútbol béisbol carritos de carreras a ver ¿quién se acuerda cuando estaban jóvenes y bellos niños a ver levanten no les dé vergüenza reconozcan que ya están viejos como ustedes comprenderán yo todavía no y recuerdo había temporadas muy bonitas en aquel tiempo las temporadas no siempre iban de acuerdo con los deportes pero nosotros teníamos temporadas de jugar fútbol y era éramos como veinte chamacos niños más o menos de la misma edad éramos veinte y luego había una camada o dos camadas más arriba de nosotros que eran ya adolescentes entonces los más grandes pues eran los que organizaban los equipos y se ponían los dos mejores de cada equipo o de cada perdón deporte hacer los equipos pues teníamos temporada de fútbol luego de repente dejábamos las pelotas y salíamos a jugar béisbol luego dejábamos el bat y salíamos a jugar canicas y luego burro este no bote pateado si se acuerdan que bateabas el bote y corre al esconderte y te trepabas en los árboles te metías debajo de los carros o a ver que hacías para esconderte y bueno jugábamos que tantas cosas no jugábamos luego época de patines salir a patinar en la calle o andar en bicicleta los que tenían bicicleta entonces era toda una aventura fascinante pero recuerdo muy bien que por ejemplo para el fútbol pues siempre casi siempre los dos capitanes que hacían los equipos pues eran los mejores que sabían jugar fútbol y ya de ahí se echaban un volado y empezaban a escoger los que iban a hacer de su equipo ¿se acuerdan? y que emocionante era cuando te escogían de los primeros porque ¿qué significaba? pues que eran de los buenos pero cuando te dejaban al último decían bueno te lo doy de consolación a ver ¿cuántos de ustedes fueron escogidos en primer lugar cuando se formaban equipos? levante la mano ¿cuántos éramos de consolación? jajaja jajaja éramos maletas pero como nos divertíamos ¿verdad? y es que era interesante ver como de alguna manera tratabas de encajar tratabas de sobresalir y te ponías a practicar para tratar de ser escogido en los primeros lugares pero no siempre se da luego otra realidad también muy interesante es en la escuela cuando te daban las calificaciones daban las calificaciones y te podían en el cuadro de honor o en el cuadro de horror ¿si o no? y se sentía gacho porque llamaban a las mamás en la época mi mamá siempre iba ¿no? y este y iba y ya entregaban las calificaciones y decían su hijo está en el cuadro de horror o en el cuadro y entonces cuando estabas en el cuadro de honor wow te sentía pero luego te lo quitaban por mal comportamiento que gachos ¿no? o sea tanto que uno le echaba ganas para sacar buenas calificaciones y nada más porque se agarraba pleitos con medio hondo lo sacan del cuadro de honor que chiste oye uno se mataba las cejas se las quemaba y sacaban luego nada más porque agarraba pleitos a otro bueno pero de alguna manera buscábamos también sobresalir otro elemento también a veces interesante es cuando los que fuimos víctimas de bullying ¿cuántos fueron buleados? levanten la mano ¿cuántos les vieron la cara de cochinitos? porque les metieron unas fregas a ver levanten la mano los buleados se les nota luego por la carita ahora levanten la mano ¿cuántos hicieron bullying? no sean gachos a ver honestos sean honestos que nos agarraron a los más onzos levanten la mano para yo también lo hice es que me desquitaba cuando lo que me hacían no crean que soy ningún santo pero se siente gacho cuando te bulean yo me acuerdo mi mamá nos aventaba unas tortas o unos sándwiches para no darnos dinero entonces nos hacían unas tortas de huevo revuelto le ponía al pan bolillo era bolillo hotelera hotelera sabrosa le ponía le quitaba el migajón luego le ponía mayonesa aguacate luego huevo revuelto jitomate y cebolla salsita y chilito rajitas no hombre compadre las hacía tan sabrosas que el pago que ustedes creen que esto de los pagos de terrenos para no derecho de tierra que cobran los los setas y los templarios y todos esos lugares que dicen quieres vender en este me tienes que pagar pues ya se existía en el kinder en serio en el kinder me hacían lo mismo pagos de derechos para que no me golpearan y tenía que dar mi torta entonces luego le decía a mi mamá oye dame dos dos si es que me da mucha hambre no pues es que era nada de pago ni modo decirle entonces le tenía que pagar la cuota para que no me golpearan y la otra me la escondía para comérmela no pues si decía que traía dos me quitaban las dos pero que difícil es a veces tratar de encajar en y a veces para ser aceptado cuando uno es niño o adolescente o joven tiene la necesidad de ser parte de algo o parte de alguien y a veces comete muchas borradas que es cuando para ser aceptado a veces tú hacías las mismas cosas que te habían hecho y querías y querías este que te aceptaran pero cuánto tiempo duraba esa aceptación hasta que te cambiaran de escuela o te cambiaras de año o salieras de ese nivel y entraras otro nivel y volvías a empezar otra experiencia a veces dependiendo el salón dependiendo los maestros donde podía ser aceptado o no cuando está uno en la escuela también le meten en la cabeza a uno que tiene que sacar buenas calificaciones para ser alguien en la vida o algo en la vida mis papás nos metían eso mucho de pequeños es que tienen que estudiar es que tienen que hacer mi papá son cinco hermanos mis papás de mi papá varón de mi padre fueron cuatro varones y una mujer mi papá no era el más grande creo que es el tercero cuando mi abuelo murió mi padre se salió de trabajar para que mis tíos siguieran estudiando todos mis tíos ya uno si uno nada más ha muerto mi tío Enrique el más uno de los ricos mi papá fue el único que no estudió y me acuerdo que pues nosotros éramos los parientes pobres porque todos mis tíos tenían eran ricos y nosotros no entonces de alguna manera mi papá nunca le reconocieron mis tíos el esfuerzo que él había hecho para que ellos terminan todos son licenciados o son maestros e incluso hubo un tiempo que mi padre trabajó para uno de mis tíos y a la hora de jubilarse le tocaban en aquel tiempo creo que estoy hablando de los viejos pesos no de los nuevos pesos le tocaba casi un millón de pesos pues mi tío no se lo dio a mi papá se lo caminó se lo caminó bien gacho y buscamos encajar buscamos al menos hacer el esfuerzo y en la escuela nos dicen tienes que ser algo en la vida cuánto tiempo de vida tienes en un trabajo en un empleo cuánto tiempo de vida útil donde te van a seguir usando antes de que te den una patada en la cola y te digan ya no sirves y te jubilen cuántos años son hasta los 65 de edad pero cuando empiezas a trabajar más o menos a los 20 años si eres profesionista 20 25 y te jubilan 65 ya le subieron el problema es que cuando yo me quiera jubilar le van a subir a 80 que pero a los 65 cuánto tiempo de vida útil sirves 40 años y después que te dicen te dan una patada en la cola y dicen gracias ya no sirves y te jubilan y te pagan una miseria toda tu vida fue estar estudiando cuántos años son de estudio tres de kinder en mi época no sé ahora cuántos cuántos de primaria cuántos van nueve cuántos de secundaria cuántos van doce cuántos de prepa tres tres quince cuántos de carrera dependiendo la mía fueron seis que es de medicina soy médico cuántos años veintiuno veintiuno y luego la especialidad unos tres años más veinticuatro luego empiezas a trabajar y para que entres a trabajar es un cotorreo yo traté de entrar a trabajar al seguro social hice durante tres años pruebas para que me dejaran entrar hacían el psicométrico y eso nunca lo pasaba y otras personas compañeros no es que yo me sintiera mucho pero yo me sabía un buen médico le echaba ganas me gustaba la medicina yo me consideraba un buen médico y otros si entraban y otros y yo no y un día que me voy a Mexicali me voy a Mexicali porque yo trabajaba en Ensenada vivía en Ensenada voy y que hablo con la secretaria del sindicato y las que hacían los exámenes le digo oiga yo quiero saber que está mal en mí porque ya van tres años que hago el examen y no lo paso pues que estoy loco estoy menso o que ya me empieza a hacer a ver a que se dedica doctor pues como que a que pues soy doctor así pregunta no como diciendo pues no me dice pero aparte que hace pues nada no no a que se dedica cuáles son sus jóvenes no pues no ya salió en la plática pues ya en aquel tiempo yo me dedicaba trabajaba en los grupos juveniles allá en con el padre Benson Gustavo Benson allá en Ensenada y pues que también el padre Benson me invitó a ser ministro de la Eucaristía y todo eso me dice ay con razón ya me dice ya me cambió algunas cosas dice no pues no se preocupe ya pasó pues que cuál era el problema nunca nunca me dijeron pero no me aceptaban ya después entré y luego para entrar era eventual o sea no era de base me llamaban cada vez que había uno de base que no asistía cuando yo entré era el número 300 en línea para recibir mi base estuve trabajando tres o cuatro años más o menos como eventual no cuál tres siete años como eventual y ya que voy yo ya era el número uno el número uno para que me dieran mi base yo ya estaba bien a gusto y que creen Dios me llama para meterme de cura gigacho me cambió toda la pichada en serio yo no quería ser cura a mí me caían gordos los curas en serio porque dos de ellos trataron incluso de abusar de mí sexualmente entonces yo a los curas ni en pintura pero pues cuando sentí la el llamado porque no crean que se me apareció un angelito o que oí una voz simplemente fue en una misa yo estaba de rodillas en el momento de la consagración y en ese momento sentí la necesidad de conocer a Dios y miren que mi infancia fui al catecismo luego fui catequista estuvo en grupos hacía aquí en Ensenada en Ensenada pasé en todos los grupos jornadas ecos convivencias este como se llama alianza de todo le hice y según yo bien acá bien Juan Camanei bien católico apostólico y remono pero no lo conocía fue en ese momento cuando el señor me llama y yo decido que me meto entonces voy al sindicato bueno les hablé al sindicato le dije a la del sindicato le dije sabe que ya no me llamen bueno más bien como ya tenía un lugar fijo no tenía la base pero pues yo ya escogía donde trabajaba porque había pacantes que no tenían todavía titular yo estaba en urgencias a mi siempre me gustaron las urgencias y entonces le hablé a la del sindicato sabe que ya no voy a trabajar para ustedes muchas gracias para que llamen a otra persona y ya el día que entré aquí pues ya me metí y renuncié yo entré el 15 de marzo de 1995 el 15 de agosto de ese mismo año yo iba a ser iba a entrar al noviciado y unos días antes de entrar al noviciado me habla la secretaria del sindicato como supo donde estaba quien sabe porque yo nunca les dije que me iba a meter ni a donde ni mucho menos me habla y me dice doctor sé lo que va a hacer ya tengo aquí su base fírmela pide un permiso sin gozo de sueldo para que si no es su vocación tenga trabajo seguro yo dije ay que buena idea pero yo me conozco yo sé que si dejo la puerta abierta a las primeras de cambio me largo ¿por qué? porque la presión y miren que si me ha tocado situaciones difíciles donde muchas veces he querido colgar la sotana y largarme con sotana salir corriendo muchas veces si yo hubiera dejado la puerta abierta de ese escape yo creo que ya no estaría aquí estaría casado y con 20 hijos para empezar entonces fue interesante tanto tiempo para tratar de encajar en ese lugar para que luego porque Dios me cambió la pichada ya no o sea 24 años de mi vida estudiando y queriendo trabajar más 7 años 7, 8 años trabajando para poder tener un lugar para que después de cierto tiempo me den una patada en la cola y me dicen ya no sirves que gacho y que pasa con un jubilado se deprime ¿sí o no? o empieza a darle lata a la vieja porque está todo el día en la casa y luego vienen las mujeres ay padre no aguanto a mi marido está todo el día en la casa y no lo aguanto porque da mucha lata a ver a quien le ha pasado así mujeres no mejor no la levanten si no va a haber divorcios que difícil porque es frustrante para una persona que llega un momento en que ya no encajas ya no sirves o simplemente a lo mejor un accidente una persona va manejando o una persona choca una persona es atropellada es un accidente y tienes todo y de repente por el accidente ya no sirves no te puedes mover en la misa de ocho y media vinieron mis papás normalmente vienen a esta misa pero como se vienen de pata de perro los viejitos como cambian los papeles cuando yo era chico yo les tenía que pedir permiso ahora que están viejitos vienen y me piden permiso también hay que dejar que se diviertan los viejitos entonces como a mi papá le acaban de dar la visa entonces se quiere ir de gringo de gringo quiere irse el viejito entonces se fueron y los llevaron a pasear les digo a ver si ya no me los regresan entonces vinieron a misa yo no sé si los conocen se sientan siempre aquí en dos sillas mis viejos ya están acabados mi papá tiene ochenta y ocho ochenta y tantos años tiene mi mamá tiene setenta y siete setenta y ocho años yo recuerdo setenta y cuatro ochenta y cuatro mi papá ay que bien enterado está ah no es que yo está bien ochenta y cuatro años yo recuerdo a mi papá y cuando lo recuerdo a él de niño yo lo veía como un super hombre yo lo veía así y decía wow mi papá yo lo imitaba me acuerdo que mi papá en aquel tiempo usaba traje y sombrero o sea era así elegante mi papá no crean que era cualquier baba de perico mi papá trabajó en la televisión mexicana es fundador de la televisión mexicana él trabajó no quiere él no era artista no crean que así pero trabajaba ahí con decirles yo sé que alguna más que una va a dar un suspiro ahorita trabajaba con Pedro Infante ah cuando llegaba a trabajar Pedro Infante mi padre estaba ahí y Pedro Infante le decía hola güero Zárraga cómo estás conocía a doña Sara García este a varios artistas me acuerdo que yo de chiquito mi papá me llevó a conocer algunos artistas el chavo del ocho la chilindrina Bozo el payaso este bueno entre otros ya no recuerdo a quienes más pero yo veía a mi papá así le decía wow recuerdo también cuando era muy niño a mi me daba pánico la oscuridad era un miedo era un pánico que yo no podía hacer nada nada más llegaba la noche y a mi me mataban con que apagaran la luz porque me daba miedo la oscuridad y en aquel tiempo las películas de miedo era santo contra las momias de Guanajuato y a mi me daban miedo esas películas y cuando se apagaba la luz pensaba que se aparecía el hombre lobo de la película del santo y que me iba a venir y me iba a comer me daba un miedo y recuerdo que cuando apagaban la luz y a veces pues cuando te dan miedo es cuando más ganas te dan de ir a hacer pipí y atravesar todo el cuarto con la luz apagada era todo una odisea yo sentía que me iba a parecer un no sé una momia me iba a comer entonces yo hacía trampa me paraba a un lado porque dormíamos en litera éramos tres hermanos los dos más chicos dormíamos en las literas yo arriba el otro abajo y mi otro hermano en una cama aparte entonces para no para que no tener que cruzar me paraba me bajaba de la litera y a un ladito de la cama me hacía pipí no lo vayas a hacer tú la risa que le dio y que es lo que hacía como teníamos una perra la cherry chiquita pues le echaba la culpa a la perra lo primero que hacía en la mañana la perra se hizo pipí a la pobre perra la sacaba pero el ingenio del miedo no yo no me atrevía a cruzar todo el cuarto con la luz apagada a veces mi papá por su trabajo llegaba muy noche y hoy estaba dormido bueno pretendía dormir en cuanto yo oía que mi papá abría la puerta o tocaba el claxon yo me transformaba llegó mi papá yo me sentía seguro y hagan de cuenta como que me sentía tan poderoso que podían presentarse todos las fantasmas ahora sí uno por uno échenlos en serio sentía tanta seguridad porque mi viejo había llegado que me sentía poderoso así lo veía mi viejo y hace rato estaba ahí sentado con su bastón y todo encorvado acabado que difícil ha sido para mi padre de ser un hombre autosuficiente capaz de hacer todo ahora no puede hacer ¿qué tal si apaga su celular mija porque me distrae mucho si por favor este se ya está se me fue el avión ya ven ya se me va a traer un saco de cemento por tener su celular prendido ey ya de todas maneras me debe un saco de cemento este ¿qué estaba diciendo? allá de mi viejo entonces de ser un hombre que era capaz de todo ahora la sociedad lo ha relegado ya no sirve es humanamente y socialmente es un inútil no sirve mi papá para poderse subir a mi carro cuando los llevo es toda una odicia para que el viejo pueda subir el pie ya no sirve mi viejo eso es lo que nos dice el mundo no se diga mi mamá mi mamá hasta para los hijos dan ya lata se echan los hijos a veces se echan y quien pierde le toca cuidar a los viejos a mi me ha tocado muchas veces que hay quien sabe cuantos hijos y solamente a uno le cargan la mano y los dejan ahí abandonados a cuantos les ha pasado eso levanten la mano y se siente y se siente gacho si o sea es lo es lo triste el mundo y las personas nos desechan y esto es bien doloroso no se diga ya en las relaciones de pareja cuando estas noventa sesenta noventa mira traes al marido aquí ya que estas noventa sesenta y revienta te cambian por un modelo más reciente porque ya no funcionas mientras hacías todo lo que el marido quería entonces si pero cuando llegas a la menopausia histérica hipocondriaca y medio loca quien te aguanta ni los hijos ahí viene la loca de mi mamá a ver quien la aguanta ahí es que esta neurótica o si no también el hombre que ya por mucho hombre que sea ya ni con el himno nacional ya no funciona y entonces perdón por la comparación pero pero el hombre cuando ya no funciona sexualmente hablando se siente que ya ni porque creen que es la crisis de la edad entre los cuarenta cincuenta y tres sesenta en donde pues están pintando canas como yo que ya no pinto canas más bien pinto pelo negro y caen en esa realidad es que necesito sentirme hombre no es consciente pero ven chamaquitas y órale van detrás caen en esa crisis porque sienten que ya no sirven se les está viendo la juventud pues como no ya tiene todo resuelto resuelta la papada resuelta la lonja resuelto el pelo porque todo se les cae resuelta la dentadura porque también ya se le cayó que difícil es después de dar los mejores años de tu vida para que luego el hombre o la mujer porque también se da te den una patada en la cola y te abandonan o sea vean todo lo que tenemos que estar todos los días es una lucha es una competencia para tratar de embonar en el corazón de alguien en el trabajo de alguien en las expectativas de alguien para entrar a un trabajo necesitas cumplir con un ridículum yo no le llamo currículum el ridículum te califican y te dicen estás capacitado no estás capacitado toda nuestra vida es competencia toda nuestra vida es agradar y cuánto tiempo voy a servir dependiendo de lo que diga el mundo dependiendo de lo que presente el mundo como cuando juegas fútbol aquí tengo dos viejitos preciosos con todo respeto si vamos a jugar carreritas serían los primeros que escogerían no o sea los vamos desechando el domingo pasado se acuerdan que fiesta celebramos el bautismo de Jesús y recordamos que celebramos también nuestro propio bautismo y yo les dejé una tarea quien hizo la tarea que bonito es más se acuerdan de la tarea día año y quien de su bautismo día año de su bautismo día mes y año y quien nos bautizó quien hizo la tarea levante la mano allá mi compadre a ver quien que día fue 25 de marzo que año que acabado te ves hijo quien te bautizó el padre que Nico quien quien más hice esta con los niños hice la la tarea y ellos si le hicieron y me dio tanto gusto que la mayoría de los niños que vienen al catecismo me dijeron fui bautizado tal y quien lo bautizó quien te bautizó usted en el momento de la paz a mi me dio mucha emoción los niños son tan expresivos y tan tiernos al terminar la misa yo no sé por qué en qué momento se dio al terminar siempre la misa los niños corren y suben a darme un apapacho y se siente tan bonito a mi me da no sé entonces cada misa de niños yo la disfruto y hoy que mis papás vieron por primera vez en el momento de la paz yo sé que a mis papás le gustan los niños sus nietos no tienen muchos tienen dos ya grandes y dos chiquitos y uno que viene en camino si yo me hubiera casado yo creo que les hubiera dado unos 20 nietos entonces se me ocurrió decir bueno a los niños le dije mis papás no tuvieron hijos por parte mía pero ustedes son como si fueran mis hijos así es que denle la paz no les hubiera dicho como 700 niños sobre ellos yo nada más dije nada más no me los angoloteen porque me los van a matar no hombre y mis papás así como que se asustaron a ver la marabunda de niños sobre ellos así como que la cara que pusieron se emocionaron los viejitos celebramos el bautismo yo les decía que significa el inicio de la misión de Jesús una misión que también nosotros tenemos y que tenemos que empezar a entender y era precisamente escuchar y hacer la voluntad de Dios y a veces muchos creemos que ya estamos haciendo lo que teníamos que hacer o sea pues estoy casado por la iglesia vengo a misa y hoy la palabra de Dios nos hace ver varios aspectos primero quisiera retomar los textos del sábado del día de ayer son dos lecturas que nos van a dar una respuesta maravillosa a este planteamiento de ser usados y desechados la primera lectura nos habla de una persona que tiene todas las características para ser escogido y el evangelio nos habla de todo lo que no debes de escoger en una persona fíjense en el es la lectura de Samuel dice había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kiss era de gran valor tenía un hijo llamado Saúl joven y de buena presencia entre los israelitas no había nadie más apuesto que él así como yo era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro o sea era una torre humana y este hombre es el que Dios escogió para que fuese el primer rey de Israel tiene todo para ser rey un rey tiene que ser guerrero en aquella época tenía que saber luchar y que a ver entraba a batalla y grandote iba a generar miedo Dios lo escogió en el evangelio es interesante porque también Dios escoge y fíjense a quien escogió en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba al pasar vio a Levi conocido como Mateo el hijo de Alfeo sentado en el banco de los impuestos y le dijo sígueme como le dijo a quien está escogiendo Jesús a un traidor a un desgraciado que vendió a su pueblo que sirve al imperio que lo está conquistando todos los judíos lo rechazan y Jesús lo escoge esto es lo emocionante cuando el mundo te desecha y aunque no te deseche Dios te escoge y te capacita para algo maravilloso ahí es donde entra precisamente esta experiencia de Dios maravillosa porque ya no tienes que luchar no tienes que luchar para que te amen no tienes que luchar para tener ese trabajo Dios te llama algo maravilloso y donde el mundo te dice ya no sirves porque estás viejo no sirves porque estás enfermo no sirves porque eres ignorante Dios dice tú sí sirves y vales mi sangre y yo puedo hacer maravillas en ti no si te dejó tu marido porque dice que ya no te aguanta y te dejó y donde cuantas mujeres no se sienten deprimidas ya no quieren vivir despierta mujer tú vales y vales muchísimo Dios te ha escogido y te escogió el día de tu bautismo y te ha llamado algo maravilloso yo compartía de un joven a lo mejor ustedes lo han oído en nuestra programación sale los domingos a las 10 de la noche creo se llama Memo es un joven que nació con parálisis cerebral y para caminar no puede caminar bien pero tiene una conciencia de gracia que Dios lo ha llamado a él no le dan trabajo a lo mejor nadie se fije en él como hombre pero Dios lo ha escogido y se siente tan valioso tan útil cuantas calificaciones nos tenemos que hacer cuantos parámetros externos pintarte el pelo quitarte las patas de gallo bajar la cintura para que seas aceptado para que seas querido con Dios no necesitas eso y es más Dios sabe tus miserias sabe que clase de calaña eres de que pie cogeas y aún así él te escoge y no importa si no puedes ver no importa si nadie te pela para Dios tú lo vales y es precisamente no solamente no solamente lo vales Dios cree en ti que es la primera lectura pusieron atención verdad que sí siempre me dicen que sí pero no me dicen cuándo así dice una canción verdad fíjense lo que dice esta primera lectura dice tú eres mi siervo Israel en ti manifestaré mi gloria ahora habla el Señor el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor para que fuera su qué a ver para que fuera su qué o sea que vean esa viejita que va entrando aquí doña perpetua caridad es una viejita que la han desechado sus hijos y viene todos los días a mí esta viejita hermosa ya cada ratito le estamos queriendo que se muera pero no se muere y es una viejita que ha aprendido a servir ahora más que nunca ofreciendo a Dios por esos hijos desgraciados que la han ignorado y que la tienen abandonada pero ella ella ahora se siente más útil porque Dios la escoge en medio de su edad y de su enfermedad y de su abandono Dios Dios te ha escogido desde tu boca esto es lo que te veías de haber aprendido desde niño pero desgraciadamente tus papás que andan más perdidos que el hijo de la llorona y tus padrinos no tienen ni idea de lo que hicieron deberían de haberte enseñado lo valioso lo especial que tú eres Dios te llama a la existencia no eres obra de la casualidad ni eres un accidente como cuando le preguntas a tu papá papá ¿por qué te casaste con mi mamá por tu culpa Tarugo? no eres obra de la casualidad eres útil hasta el último momento de su existencia por eso dice para que fuera su servidor para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo tanto así me honró el Señor mi Dios fue mi fuerza o sea hablamos de la misión que todos tenemos y esa misión empieza en casa este hombre fue llamado para reunir a su esposa y a sus hijos ¿cuántos hijos tienen? cuatro más los que se acumulen hoy en la noche y sí, sí, sí Jesús, José y María dales puntería y esa es la misión que Dios le ha dado a él pero él puede decir pues lo estoy haciendo quiero a mi esposa quiero a mis hijos pues ahí ya cumplí y hoy el Señor nos dice algo está bien que seas mi servidor pero no solamente en ese entorno dice es poco es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel yo te voy a convertir en luz de las naciones ¿en qué te voy a convertir? en luz o sea que tú estás llamado para servicio de todos eres útil y no es para que te pongan los reflectores y que todo el mundo te vea lo que tú haces nadie lo ve Dios sí lo ve pero ese es el servicio más importante de tu vida el más trascendente el servicio que tú haces en tu trabajo está bien pero no te van a dar una patada en la cola el servicio que haces está bien pero cuando lo haces para Dios ese es el servicio que vale para toda la eternidad y esto es precisamente el planteamiento que hoy la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros nos llama para servirlo y dice no es suficiente es poco que hagas esto es poco que solamente vengas a misa es poco es poco el servicio te necesito para que seas luz para los demás este joven en su trabajo tiene que ser luz para los demás o sea tenemos que ser testigos de que aunque en el trabajo haya personas que se califican de acuerdo a su grado de conocimiento a su capacidad se sienten devaluados como personas es tanto el estrés de querer sobresalir de querer tener un mejor trabajo de tener dinero para pagar los viles fíjense que dinámica de vida tenemos es competir con todos para de todas maneras tarde o temprano si no si no te desechan por la edad te desechan por la enfermedad o por lo que tú quieras pero con Dios no por eso que interesante es descubrir bueno si ustedes me van a decir bueno padre y mis pecados y mis miserias pues en el evangelio de hoy hay una frase que te capacita a pesar de todo esto cuando Juan reconoce a Jesús dice unas palabras que el sacerdote repite en el momento de la consagración y levanta la eucaristía y se las presenta y que dice el sacerdote este es el cordero que que a ver a ver vamos a repetirlo y hagamos conciencia este es el cordero de Dios quita todo aquello que te impide quita todo aquello que no te permite ser útil que lugar te va a aceptar con tus miserias que persona con todas tus porquerías y no solamente te acepta te capacita te capacita para dar lo que tienes que dar para eso son los sacramentos ayer tuve bautizos y primeras comuniones y con esa lectura les explicaba a los papás a los niños la mejor capacitación son los sacramentos donde Dios te da toda la gracia todo lo necesario para que tú cumplas esa misión pero tienes que empezar a dejar de tener lástima de ti mismo porque te abandonaron porque estás enfermo porque ya no sirves esa es la mentalidad del mundo doña Cata que luego que luego anda ahí toda triste ya quita esa cara de guaracha aplastado es una viejita yo la conozco y no podía platicar con ella sin atacarme de risa tiene unas anécdotas bien simpáticas doña Cata pero de repente le entra la chiripiorca no es que ay doña Cata ahora es cuando más puede hacer y a mis viejos me les ha costado trabajo que ellos entiendan porque mi papá de verse así ahora sí y me lo pone de genio al viejo le digo papá ay tranquilo ahora es cuando más sirves mi mamá ay es que antes yo podía hacer muchas cosas si para el mundo o en las cosas en donde tú te sentías bien porque eras tú la que lo hacías ahora vas a hacer más porque lo vas a hacer en nombre de Dios y no se trata de hacer cosas se trata de ofrecerte a ti misma te capacita Dios tienes muchas miserias y por eso el Señor nos presenta este es el Cordero de Dios que te quita todas las miserias y al quitarte todas las miserias y todos tus pecados eres bello agradable y maravilloso a los ojos de Dios nada más confíesense es el único requisito la confesión y el Padrecito no es mejor que ustedes a mejores no, no a lo mejor es más pecador que ustedes pero Dios lo envió a capacitarlos a ustedes para que sean útiles para Él porque Él cree en ustedes tanto lo cree que ustedes valen la sangre de su hijo ahora imagínense aprender a verse con esta nueva visión ya no hay inútiles ya no hay enfermos ya no hay buenos para nada hay personas maravillosas que van a construir el reino de Dios quieren hacerlo pónganse de pie cierren sus ojitos antes que nada tenemos que sanar las heridas de todas las descalificaciones que los amigos nos hicieron que la familia el trabajo la escuela a veces también la iglesia en sus trámites burocráticos y todas esas cuestiones no hemos sabido no hemos sabido entender y servir pero ustedes necesitan ya no verse a través de estas visiones o a través de esta forma de vida que el mundo nos ha enseñado nos ha aleccionado si tienes un cuerpazo si tienes una vean la televisión todo se trata de la apariencia los jóvenes con los cuerpos los bikinis los músculos y todo es mentira todo es photoshop pero nos engañan y hay personas que todavía no aprenden a valorarse y amarse entonces vamos a perdonar todos los bullings que hemos vivido y no me refiero solamente al de la escuela todo ese rechazo maltrato humillación porque no califique cuantas personas en su matrimonio también sufren de bullying porque su esposo o su esposa los menosprece los humilla los ignora los usa cuantos en sus trabajos se están matando para lograr un puesto y viene un chilango y no sabe nada pero lo ponen en ese puesto cuantas cosas has tenido que enfrentar y te ha marcado y te ha llenado a lo mejor de resentimiento de odio de complejos y toda tu vida ha sido lucha toda tu vida ha sido miedo toda tu vida ha sido rechazo hoy el señor te llama no es suficiente lo que has hecho quiero que des más pero no puedo yo sé que no puedes por eso yo te califico yo te doy todo lo que necesitas yo te quito todo lo que nos sirve y te doy todo para que lo puedas hacer por eso vamos a decir señor jesús señor jesús yo te entrego yo te entrego en estos momentos en estos momentos todas esas situaciones todas esas situaciones que yo viví en mi vida que yo viví en mi vida en mi infancia en mi infancia adolescencia adolescencia juventud juventud vida adulta vida adulta o ancianidad o ancianidad donde he sido rechazado donde he sido rechazado donde he sido marginado donde he sido marginado por mi condición social por mi condición social por mi condición económica por mi condición económica por mi capacidad de estudio por mi capacidad de estudio o de trabajo o de trabajo señor jesús señor jesús cuantas veces ¿Cuántas veces? No fui rechazado No fui rechazado Por los amigos Por los amigos O por los que quería O por los que quería Que fueran mis amigos Que fueran mis amigos Por esa persona Por esa persona Que me gustaba Que me gustaba Pero que no llenaba yo Pero que yo no llenaba yo Los requisitos Los requisitos De belleza De belleza De talento De talento De fama De fama Y fui rechazado Y fui rechazado Fui ignorado Fui ignorado Señor Jesús Señor Jesús También te entrego También te entrego Los momentos en la escuela Los momentos en la escuela En que los maestros En que los maestros Se dedicaban más Se dedicaban más A los más inteligentes A los más inteligentes Y nos hacían a un lado Y nos hacían a un lado Yo les perdono Yo les perdono A cada uno de ellos A cada uno de ellos Por todas las veces Por todas las veces Que yo traté Que yo traté Que yo quise Que yo quise Ser aceptado Ser aceptado Ser amado Ser amado Ser valorado Ser valorado Pero fui rechazado Pero fui rechazado Fui ignorado Fui ignorado O fui atacado O fui atacado Yo les perdono Yo les perdono En tu nombre Jesús En tu nombre Jesús Por todos los momentos Por todos los momentos En que mi relación En que mi relación En que mi relación Que yo hice De todo este miedo De todo este miedo De todo este rencor De todo este rencor Esta tristeza Esta tristeza Esta necesidad Esta necesidad De ser aceptado De ser aceptado De ser valorado De ser valorado Señor Jesús Señor Jesús Yo caí Yo caí En la dinámica del mundo En la dinámica del mundo Y también, yo hice lo mismo, a muchas personas, con mi manera de ser, yo rechacé, yo humillé, yo maltraté, a muchas personas, porque no llenaron, mis expectativas, mis necesidades, mis necesidades, los humillé, los desprecié, los lastimé, pido perdón, y me perdono, ahora Señor, yo te entrego, todas mis miserias, todas mis incapacidades, mi enfermedad, mi edad, la soledad, el abandono, todo lo que yo vengo cargando, y que solamente tú, puedes ver, Señor Jesús, yo te pido, que en este momento, esas palabras, que Juan el Bautista, dijo, y que el sacerdote repite, reconociendo, que tú eres el Cordero de Dios, Que quita mi pecado Que quita lo único Que me pudiera impedir Estar contigo Y servirte a ti Tú me ayudas Con tu infinita misericordia Con tu infinito poder A saberme valorar A saberme amar No por mi apariencia No por lo que tengo No por lo que hago Ni por lo que el mundo dice Que tengo que hacer O que debo de tener Para ser importante Para ser poderoso O para ser útil Señor Jesús Tú me haces útil Tú me has llamado Tú me has llamado Como lo hiciste con Saúl Como lo hiciste con Saúl Como lo hiciste con Mateo Como lo hiciste con Mateo Que era un pecador Que era un pecador Pero tú lo limpiaste Pero tú lo limpiaste Tú le perdonaste Tú le perdonaste Tú le perdonaste Y a mí también Y a mí también Me sigues llamando me sigues perdonando Señor Jesús cada experiencia de la confesión es una experiencia donde tú me dices que tanto me amas que tanto me perdonas Señor Jesús yo te doy gracias porque ahora me puedo ver con los verdaderos ojos de tu amor yo valgo tu sangre yo valgo tu sacrificio en la cruz yo soy valioso porque tú has querido rescatarme tú has querido morir para que yo no muera ese es el precio ese es el precio que yo tengo que yo tengo y no es por mí y no es por mí sino por tu amor sino por tu amor por tu sacrificio por tu sacrificio gracias Señor gracias Señor gracias Padre gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo Porque ahora me puedo ver, maravillosamente, hermoso, creado, para tu proyecto, para ser luz, de tantas personas, que todavía se ven, de acuerdo a los parámetros, del mundo, hoy Señor, humildemente. Me vengo a presentar, como siervo tuyo, haz de mí, lo que quieras, enséñame Señor, desde esta enfermedad, desde este dolor, desde esta tristeza, a saberme valorar, el mundo me ha rechazado, el mundo me ha rechazado, mi familia me ha ignorado, pero soy valioso, te doy gracias, por esta nueva oportunidad, que nadie me había enseñado, Ahora Señor, yo te ofrezco, lo poco, que puedo hacer, pero unido al tuyo, a tu esfuerzo, a tu sacrificio, sirve para ganar almas, empezando, con las almas que tú me has encomendado, Con las almas que tú me has encomendado, y de las personas, y de las personas, que han de conocerme, que han de conocerme, para que yo sea luz para ellos, para que yo sea luz para ellos, bendito seas, bendito seas, bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas, glorificado seas, agachen su cabecita, pongan sus manos en su pecho, en su corazón. Ahora el Señor, quiere tomar, a cada uno de ustedes, la situación que tú estás viviendo, el Señor tiene el poder para solucionarla, sí, Pero si no lo has solucionado, no te has puesto a pensar, el Señor quiere usar, lo que tú estás viviendo, probablemente lo que estás viviendo, es consecuencia, de tus decisiones, consecuencia, de tu pecado, Y consecuencia, por dejarte arrastrar, por el glamour, por el poder, por el dinero, por el placer, por la apariencia, por la fama, o por las necesidades, por lo que tú quieras. Pero hoy el Señor, quiere manifestarse en ti, y lo más grande es, quitar todas tus miserias, devolverte la dignidad que habías perdido. Y el Señor, a lo mejor, quiere usar tu enfermedad, como una herramienta de bendición. Claro, también puede usar tu sanación, para manifestar su poder. Yo no sé, yo no le voy a, a pedir cuentas a Dios, Él sabe, porque Él es el dueño, Él es el arquitecto, Él es el Señor. Y nosotros nos queda más que confiar en Él. ¿Qué más quisiéramos, a lo mejor ser restituidos en nuestra salud? ¿A qué más quisiéramos, que se restituyera nuestra familia, nuestra posición, tantas cosas? Y que lamentamos, y a lo mejor vivimos añorando el pasado, los ajos y las cebollas. Y no nos aprendemos a valorar, por lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, entrégale a Dios, lo que tú traes. En este momento, Dios lo toma. Si Él sabe, que es necesario ahorita, para tu salvación y la salvación de tus seres queridos, probablemente permita que sigas así, ¿cuánto tiempo? No lo sé. O si Él sabe, que lo mejor para ti es sanarte, liberarte, en este momento lo va a hacer. Porque Dios se escucha. Porque Dios no te ha abandonado. Aunque tú lo abandones. Aunque solamente vengas a misa de vez en cuando, cuando tienes broncas. Dios no es así, aunque nosotros seamos así con Él. Entonces, yo los voy a bendecir y voy a hacer esta oración de liberación y de sanación. Y que se hagan ustedes el proyecto de Dios, no el de ustedes. Señor, mira a este pueblo. Mira a estos desechados. A esta escoria humana. Que el mundo, por sus vicios, por sus pecados, por sus enfermedades, por sus condiciones económicas, por sus traumas, sus miedos, por sus limitaciones físicas, intelectuales, en algún momento de su vida fueron marcados, rechazados, ignorados. Y esto a lo mejor, Señor, viene encargando. Hoy, yo te pido que los liberes. Que los liberes de esa conciencia equivocada. De esa visión de ellos mismos equivocada. Que hoy, por primera vez, Señor, al verse, no importa si están ancianos o jóvenes, sanos o enfermos. Por primera vez, tal vez en toda su vida, descubran lo valioso que son. Descubran lo importantes que son. Y ahora te entrego también, Señor, estas enfermedades. Estos problemas familiares. Estos problemas económicos. Estas realidades de injusticia que están pasando. Tú tienes el poder. Creemos en ti. Tú eres el cordero que quita el pecado. Que libera, que sana, que restaura. Que purifica, que salva. Señor, hoy te presento a este pueblo. A estos enfermos. A estos matrimonios desechos. A estas familias desunidas. Estas realidades económicas que están pasando. Señor, estos problemas familiares. Y tantas otras que se me escapan, pero que tú conoces. Hoy te pido la sanación. En cada célula, tejido, órgano, aparato, sistema. Señor, te pido la restauración de esas mentes. Trastornadas. Obsesionadas con el odio. Con el rencor. Con el miedo. Con los traumas. Con la apariencia. Te pido, Señor, que estos corazones sean sanados. Restituidos. Por la sangre que tú derramaste. Por amor. Por cada uno de ellos. Para que se manifieste tu gloria y tu poder. Señor, hazte presente en estos hogares. Hazte presente en mis hermanos. A través, en estos momentos, en la radio, en el internet y en la televisión. Que ellos, Señor, especialmente mis boinas verdes. Que están ahí postrados. Que nadie los visita. Que están abandonados. Señor, hazles entender cuán valiosos son. Cuán importantes son para ti y para nosotros. No permita, Señor, que sigan la dinámica del mundo. Por eso, Padre del Cielo, yo bendigo a este pueblo que tú me has encomendado. Yo los bendigo y los sano y reprendo, ato y amordazo. Todo espíritu de Satanás. Todo espíritu de depresión. Todo espíritu de rechazo. Todo aquello que Satanás haya hecho en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus pertenencias. Para perturbarte. Para destruirte. Para dañarte. Para condenarte. Lo reprendo, lo ato y lo amordazo. Lo destruyo. Toda esa acción. Y la mando a los pies de mi Señor. Para que seas libre. Y empieces a vivir esta experiencia de su amor. Y en ustedes, tantas almas. Para las cuales ustedes están llamados. A ser luz de las naciones. Porque este es el Cordero. El Cordero de Dios. Que te quita todo tu pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ay, fíjense que si se ven más guapos. De verdad. Cuando uno descubre. Que a pesar de tus defectos. Dios te ama. Esto... Lo compartí hace tiempo con una persona que es homosexual. Y toda su vida sufrió de bullying. Por su condición homosexual. Cuando le compartí que Dios lo amaba. Dice, ¿cómo me puede amar? Dios te ama. Y fue un proceso tan hermoso. Que sin decirle. Oye, estás mal. Estás en pecado. Mira. Simplemente. Lo primero que él necesitaba era sentirse amado. Hoy. Viene a misa. Y está casado. Y tiene hijos. Sanó. Se perdonó. Perdonó a los que le hicieron daño. Y ahora es una persona muy feliz. Entonces. No hay pero. No hay condición. Que Dios no acepte. Así es que. Puede ser que estés chaparro, preto y feo. Pero para Dios. No hay nada más hermoso. Pregúntele a mi mamá. ¿Quién es el más guapo de todos sus hijos? No. Aunque no lo crean. Cuando está conmigo me lo dice a mí. Pero cuando está con el otro le dice al otro. Ay. Así son las madres. Gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que bien a gusto? Ahora. No vuelvan a caer en la dinámica. Del mundo. Y por favor. No arrastren a sus hijos. A esa dinámica. No me los califiquen. O los descalifiquen. Ayúdenles. A sobrevivir. A esa dinámica. En esta cultura. De la muerte. Amén. Yo les pregunto. ¿Creen en Dios Padre. Todo poderoso. Creador del cielo. Y de la tierra. Sí. Sí. Creen en Jesucristo. Creen en Jesucristo. Su Hijo. Nuestro Señor. Que nació de la Virgen María. Padeció. Murió. Resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre. Sí. Creo. Creen en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos. Y en la vida eterna. Sí. Ahora decimos. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a presentar juntos nuestra ofrenda. Pongan sus manitas. También mis hermanos en la radio. En los medios. No nos abandonen. Necesitamos de su ayuda. Señor derrama tu gracia y tu bendición. En esta ofrenda que mis hermanos te presentan. Y en estos granitos de arena. Señor. Y que hoy. Quieren. También nuestros hermanos hacer. A través de los medios. Para seguir esta obra. Para que tu divina providencia. Se extienda en cada instante y momento. Para que nunca nos falte. Casa. Vestido. Y sustento. Y a la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Pueden hacer su ofrenda aquí en medio. O en los lados también. Y allá arriba también van ahí. Para recibir su ofrenda. Para recibir su ofrenda. Y allá arriba también van ahí. Para recibir su ofrenda aquí en medio. Y allá arriba también van ahí.